Música Hola soy Bobo Thunder y hoy estoy acompañado de... ¿Quién eres tú? Yo... Soy el tonto cinto ¿El tonto cinto? Eh, eh, si Bueno... ¡Nacho! ¿Con quién me has puesto? ¡Que te calles! ¿Por qué no me deja hablarle? Bueno, Nacho me dejó en su ordenador Estamos en el servidor de... Surveillance Porque se habla en inglés Y bueno, ya sé... Tito tiene esto, tinto, osito... No sé quién eres, pero... Ay, da igual Ponga el reto de likes Porque ya sabe la gente que si no se supera... Nacho no me deja volver al canal Nacho es un usurpador Vamos a poner un reto de... ¿Cinco mil? ¿Cuatro mil? ¿Cinco mil? Cinco mil No sé contar, pero solo sé que esos son muchos likes Vale Y a ver Nacho me ha dado una armadura de hierro Y un casco Ah no, que esto es un escudo de chocolate Es verdad que me olvidaba Mirad, es chocolate porque es marrón Y tiene como caramelos encima Y... Entonces El tonto, sonto O como te llames Que no me sé tu nombre Me quería llevar a un sitio Creo ¿No? A lo oscuro A lo... ¿Qué es lo oscuro? Aquí Lo que está al lado de tu... Aquí Pero no, no quiero ir a lo oscuro contigo No, me das miedo No, no Ay, ay, que me quedo atascado Oye Ven ¿Qué es esto? Tengo... Tengo caramelos Porque has roto esa cosa con forma... De pito Oh Y esto, ala Ala, una cabeza de dragón ¿De quién? ¡Dragón! No, voy a repetirlo de nuevo ¿Y esto se puede romper? Te ha salido un pito en la boca Me lo quiero... Dámelo, dámelo Uff Dámelo Dámelo todo Esto... Mira, tengo la cabeza de dragón en la mano Cómetela No, míramela ¡Ay! Ponte la... ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tengo algo en la cara? Espera, voy a poner la... ¿Qué me pasa en la cabeza? Menuda cabeza Se me ha inflado la cabeza ¿Por qué no cierre la boca? Vale ¿Y qué hago yo con esto? Se lo voy a dejar por aquí, anda Que no quiero que se enfade Porque Nacho me ha dicho Que al pobre Chiron Le han petado la casa varias veces A Pixelados Dagar y Hardy Le han estropeado su castillo tan bonito que tenía Aunque para ser sincera A mí no me parece muy bonito Pero bueno Le ha costado mucho hacerlo Y Tito Dime ¡Scoo! Me ha pegado ese esqueleto Gracias por matarle Nacho me dijo Que había Un sitio nuevo en Minecraft Que se llama El de Lend Y en Lend Hay pues Nuevas Nuevos Nuevos Es una cosa nueva Dice que es Como una dimensión Y yo nunca fui a ninguna dimensión ¿Me puedes llevar? Yo te llevaré conmigo Querido amigo ¿Y a qué estamos esperando? Tengo caramelos Por favor Llévame al portal Y deja de hacer cosas raras Ven Yo te sigo Yo te sigo ¡Eh! Mira Yo tengo caramelos ¿Quieres? Claro Pues te los de cuando vayamos al portal Llévame antes Llévame Venga Te ayuda a correr más Vamos Vamos Espera Que hay que llego a un salto Vale, vale He llegado He llegado Llegamos libres Por el campo azul Oye ¿Por qué tienes calzón? ¿Por qué estás en calzoncillos? Hombre Porque si no lo llevara Sería un problema Digo yo Pero Nacho Duerme sin calzoncillos Y la tiene pequeña o grande La verdad es que nunca me la había preguntado Pues Yo solo sé Que a veces No duerme en una cama Duerme en una tinta de campaña No sé por qué se deberá Creo que le pasa algo A lo mejor se pone enfermo por las noches Creo que si me escucha me va a castigar A veces graba desde la cama Puede ser el micrófono El mando a distancia ¿Estás bien? No Amigo Por eso a veces no hace 2.0 No se le ve bien la cabeza ¿Qué cabeza? Con la que le da la barra de espacio Vale, vale Que mal pensados que somos, ¿no? No El problema es Nacho Oye ¿A dónde estamos yendo? Porque no lo sé Estamos yendo Al portal delfín ¿Y por qué estoy poniendo voz de rusa? ¿Y por qué? ¿Por qué se llama Portal delfín? ¿Por qué es el último portal que existe? No Porque es un portal Delfín ¿Delfín? ¿Eso quiere decir que va por el agua? Eh... Sí ¿Y es muy inteligente como yo? Eh... No Yo no soy más, ¿verdad? Eh... ¿Por qué todo el mundo se piensa en inteligencias? Inteligencias y yo soy un chico muy listo A mí, Nacho, me decía que era el más listo de... Bueno Sí En verdad no es que me lo dijo ¡Hala! ¿Cómo has hecho eso? Yo también quiero Porque yo soy como el portal delfín ¿Por qué? ¿A dónde vamos? Vente, chicos Vamos a lo oscuro Ya te lo dije Pero está iluminado No está oscuro No Sí No Sí Bueno Oye, ¿y aquí qué hay? Mira Lo oscuro es esto, amigo ¡Hala! ¿Y esto qué es? ¿Y esa cosa que expulsa el fuego? ¡Se prende fuego! ¡Apágalo! ¡Sopla! 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 ¡Que se apaga! ¡Casi! Se te ha escapado un... Chocolate Oye, ¿cómo hago para subir? Yo también quiero Ven, sube por aquí, querido amigo Te llevaré a lo oscuro Oye, pero... ¡Ah! Hay ojos que me están mirando Ya no me miran Gracias ¿Y esto qué es? Esto es La piscina del delfín Adiós ¿Por qué pone Se acabó en el chat? El titosito ha conseguido el logro ¡Se acabó! A ver, yo también quiero ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Por qué el cielo este con lo raro? Oye, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Sí ¿Qué pasa si voy y me tiro ahí? Eh... Mejor no lo intente Ven, sígueme ¡Sigue! ¡Voy! ¡Uépale! Te llevaré El oscuro, amigo ¿Por qué me quieres llevar siempre a lo oscuro? Porque... Tengo un problema en el ojo Y no puedo mirar siempre al sol Ah, bueno, no pasa nada Oye, ¿quiénes son esos hombres de negro? Son los hombres de la CIA ¿Son de la CIA? Yo pensaba que eran del NBA No, son de la CIA Porque hacían mucho daño Si va sin armadura Yo a estos hombres He escuchado a Nacho De vez en cuando Decirles NBA Players O jugadores de NBA Por lo de negros bien altos Pero... Se parecen a su cara ¡Hala! Ha tirado una perla de Lender ¡Hala! Otra perla de Lender La cojo Sí, sí Y ahora intenta ¿A dónde? Eh... Oh, eso... ¿Eso qué? ¿Eso qué es? Es verdad ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos! Probemos ¡Vala! ¿Eso es una escalera? Eso es... Eso realmente es como una furry ¿Quién hizo esta tontería? Porque yo sinceramente A ver ¡Yo soy Bobo Thunder! Y no soy arquitecto Pero sé que esto es una porquería Pero muy grande Un poco fea ¡Ah! ¿Qué? El portal ese Míralo Y... Ahora... Ahora tenemos un problema O sea, yo no sé dónde estamos No sé qué es esto ¿Lo ves? No podemos entrar Tengo una idea ¿Qué tal si lanzamos una... Perla de Lender? A través ¿Venga? Tú... No, tú primero Tú, tú Que si te mueres Yo no muero Échate... Échate... Hacia atrás Deseame suerte, amigo ¡Suerte! Gracias ¡Ah! ¡Ha salido un rayo! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? A ver Échee... 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 ¿Te llegan? Échee... A ver, a ver ¿Qué te he tirado ahora? Échee... Échee... Está apareciéndome comida ¡Hala! ¡Qué guapo! Y puedo conversar con el portal ¡Hola, portal! Te voy a enviar unos zapatos de hierro ¡Unos zapatos de hierro! No puedo enviarlo bien Toma Esto Y... Esto Toma Oye, ¿pero qué hago? ¿Tira una perla del Ender? Sí, sí Tira la mente, mira ¡Uy! ¡Guapa! Hay un problema ¿Cuál? La he tirado y no ha pasado nada Hay un problema ¿Cuál? Es la primera vez Es la primera vez que vengo aquí No sé cómo hacerlo para volver Que a lo mejor es igual Échee... Sí, pero solo tengo una Ya no... O sea, ya no tengo ninguna Pues tira la... Sí, pero... Pero... ¿Cómo salgo de aquí? ¿Y cómo salgo de aquí? ¡Me quiero ir de aquí! ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¡Estamos atrapados! ¡No me voy a salir! ¡Ah! No me abandone ¡No! ¡Se te abandona! ¡Tengo que salvarme! A ver, a ver, a ver ¡Piensa, piensa, piensa! A ver Si he vuelto por un portal Tendré que volver por otro portal ¿Y si me tiro al vacío? ¿Qué pasa? Morirás Morirás ¿Anacho? ¿Crees que le molestara Si me muero? Eh... Depende Puede ser que te pegue con la cabeza Pero yo quiero irme de aquí Cuanto antes ¡Que me da miedo! ¡Ah! No Solo quedas tú Era demasiado joven Oye, que sigo aquí ¡Ah! ¡Ah, vale! Es que Solo me tenía que tirar por el portal Que estaba en el medio del mapa He perdido todo para nada Nacho me va a castigar Nacho te va a matar Y me ha abandonado aquí ¿Cómo vuelvo? No lo sé, pero Yo solo puedo desearte mucha suerte Para volver Y nada, pues Tito Tito Sinto Gracias por enseñarme la nueva dimensión Si no lo has visto Si lo he visto ¿Si? ¡No! Entonces ¡Ah! Me están pegando los jugadores de la NBA Pues diles que No sé, tío Diles que eres futbolista